¿Qué pasa? ¿Cómo andan hijos del maíz por ahí? Les cuento que ahorita vamos a chambear, yo ni me dio chance de iniciarles el video aquí bien, pero ahorita aquí acaba de llegar el compa Otilo, yo me acabo de echar un baño, me acabo de despertar así como unas dos horas yo creo, pero estaba ya acostado nada más y ahorita me bañé de volar y vamos a recibir una paquetería, una paquetería que viene de Houston, entonces acaba de llegar ahorita el compo artilio, así que ahorita les mostramos ya le dije que se metiera para allá, ahí está ahorita voy a abrir, voy a abrir aquí anda el compa Sergio, saluda gallo, aquí a tus fans, el compa Otilio, este es el camarada que le digo, del granitero, que hace granito, ¿qué haces gallo? granito para las cocinas y baños, nomás para eso, y las cocinas de afuera, los asadores que le llaman, también para eso, ahí, ya está, mármol, todo eso, ahí va la paquetería ahorita allí, sí, suelta en la cajita también, oh sí, es la otra, vamos a poner la mesa, a ver si le encargué una piedra, se va a descomponer, miren, le dije que me, que nos trajeron esa piedrita, no, al puro, al puro sentado, ¿sí quedó bien, miren? este es el trabajo que hace aquí el chavalón, para que no se raye por camino, ¿que lo hace, miren? no, adivinen para quién va a hacer esta mesa, ah, sorpresa, miren, es sorpresa, pero adivinen ustedes por ahí, no, y le quedó bien a la barcita, ¿verdad? sí, como si está bien para el centro, yo digo esto, sí, para el centro, sí, es de normal, le voy a dar una pintadita, no, pero está bien, no, no está bien, ajá, no le me deis muy feo que le hagas con las patas, este es el trabajo que hace el compa, el compa Otilio, aquí, por si están interesados, ya se la saben, esta es la caja que se le olvidó, de los gabinetes, del otro viaje que vino, ellos se ruchan para tu jefe, para desmontar, esto va para Altamirano, y uno para los cuervos, ¿de qué? si quieres, la desarmamos, pero, no le pasa nada, ya se va a quebrar, porque nos vamos a traer, te la damos gratis, como quiera, ya sabes, también va para el granito, va para el granito, sí, va para las vitales, toda la caja de ahí, pónsele aquí, por así, este es el trabajo que hace aquí, el chavalón, como les dije, este también, este va para Toluca, ¿de verdad? si, el avionito, si, y los gabinetes, ya está, hay unos motosierros, y aquella caja van para, a ver, jucos, ya está, oito lo acomodamos, yo lo acomodo, voy a revisar todas esas cajas, y ya, yo tengo unas cajas que revisar aquí también, y ya para ir acomodando bien, ya si van, esas frágiles a veces, ya está, es un momento ahorita, está adentro, está el fondo, que se vaya arriba, ahí para el jefe, así es, y para el cantor, está bien, está bien, y luego gallo, se trae a Candy, ¿no? Candy mira los videos ahí, ¿qué le mandas a decir? Mira Candy, se te vino güey, ay mi chelito, va a decir, se me escapó, ¿te veas ese video gallo? ya no, ya no, digo que nomás llegan al norte, pues ya se olvidan de todo, ya, están canis, pero quedó, quedó bien, perdón a la mesita, al puro sentado nomás, ahí adivinen, para qué va a ser esa, esa mesita, nomás le voy a una retocadita, las patas, para que quede toda, que quede toda negras bien, se va aquí el compa, Otilio, ahorita como le estaba diciendo, estamos platicando, se ve, estamos como una, como una hora, yo creo, por ahí charlando, para no, no se hace Tiguachi, la neta de estar, traiendo la paquetería, desde allá, ahí está grabando, para qué, salud, vamos, y salud, nunca salió, tuvimos como dos horas aquí, no salió nada más, pero sí, como le digo, para no, muchas gracias, gallo, como les dije, les dije que se me podía traer, una piedra de granito, para esta mesa, porque me trajo esta, primero, para buscarle una base, allá en México, pero esta, esta, está un poquito más chiquita, y mi tía tenía esta base allá, y le dije yo, que si me podía traer una, una piedra de allá, pues, otra para, le mandé la medida de esta mesa, y ya, ya estuvo, entonces, nada más que no quedó, le hizo falta poquitito, cortarle bien poquito aquí, yo creo que voy a comprar, voy a comprar una, una de esas para hacerle allí, y ya, para arreglarla pues, entonces, ahí está, se mira bien parrana la mesa, ahorita la vamos a acomodar, y vamos a pintar esa mesita, la vamos a, la vamos a poner las gomas también, de las patas, para que no raye el piso, y esta es la paquetería, que llegó de allá de Houston, esa caja de esta, 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 y me parece, que estas son, más paquetería también, que llegó, me parece, que esta es más paquetería, que llegó también, así que vamos a ver ahorita, si es esta, ahí es la mamá, ajá, es mi hoste, ajá, ahí es el escritorio que ordené, ordené el escritorio, pero está muy, está muy chiquito, no, no te voy a ver, qué rollo, aquello, ordené, estaba más grande, qué está pasando aquí, voy a checar las medidas, lo voy a abrir ahorita, porque como que, no estoy muy convencido, de cómo está, pero bueno, esto tenemos que acomodar, la paquetería también más, todo esto, así que ya se lo saben, ya está, ya lo abrí, y ya, y ya, ya mire, porque lo estaba viendo, muy angustito, dije, este está muy angustio, esta madre, pero, vienen dos tablas, se une, miren, ahí está, entonces, sí, ya está, ya quedé conforme, este es el escritorio que ordené, este me lo voy a para México, porque, le di mi escritorio a Paquito, el que tengo allá, estas son las patas, y todo el rollo, así que, ahí está, vamos a arreglar otra vez, pues así está el rollo raza, así está el rollo, cuando miren este video, ustedes, pónganse en contacto, que feo me miro, ah, por la gorra, es la gorra la que está, se ve bien feo, pero, así está, van a creer que ahorita en la mañana, tenía un granito aquí, que no se miraba, estaba como por dentro, estaba bien tranquilo, pero, ahí estoy yo, ching, 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 rascándole, y pediscándole, y andale coche, se me hizo feo, pero, ahí no, hijo del maestro, pero bueno, ahorita nos vamos a poner aquí, unas personas de aquí, de darlas a traer más paquetería, entonces, ustedes son de las personas, que van a mandar paquetería, pónganse en contacto, lo más pronto posible, porque ya vamos a salir, ya no más quedan, vamos a salir a finales de este mes, así que pónganse en contacto con nosotros, al número 469-306-8633, para que no se queden, sin enviar sus cositas, ahorita vamos a acomodar esta televisión bien, ahorita se va a rellenar bien todo para adentro ya, y ahorita vamos a meter esto, ya vamos a acomodar estas cajas, estos arruchos, esta caja, todo esto que va a llegar ahorita, así que ahorita vamos para, vamos a ir a traer algo de desayunar, ya son ahorita como las 12, no, ya son las 2, son las 2, y yo ando en ayunas, estamos platicando aquí con el compa Otilio, y como le digo, Gallo, muchas gracias Daneta, muchas gracias por el paro este, que me haces de traerme la paquetería, muchas gracias por la mesita Gallo, se te agradece de todo corazón, ya sabes, ya estamos al millonazo, y como le digo, ahí nos dio otra, entonces de este viaje, le quitamos dos mesitas ahí, dos de granito, cuarzo que es, no sé ni qué es, pero como le digo, muchas gracias, ahí estamos, así que, déjenme ir por algo de desayunar, para empezar a chambear, ya guardamos todo, ya ahorita aquí, así que, vamos por un cafecito, ahorita, puede quedarnos en ayunas, así que, vámonos raza, ahorita vinimos, y la raza, yo no sé, si este truco, está marcando bien o no, pero, como está bien caliente, y la madre, mira como está, 91, dice que está el clima, adiós calor, ahora sí, adiós frío, que diga, yo creo que ahora sí, ya, es el principio del, de la calor, y ahí se dan cuenta, ya creció el pasto, ya también, ya el pasto, ya se puso verde, ya, así que, yo creo que ya el frío, ya ahorita, ya andamos en las últimas razas, así que, vamos por un Starbucks, ahorita no vamos a tomar café caliente, vamos a tomar café frío, ya, porque está pelado el asunto, así que, vamos por un cafecito, pues nada más, ya llegamos aquí, por el café, que vamos a ordenar, ahí bajitamente, la mano, se nos da el frascano, como les digo, se siente caliente, la neta, pero bueno, mejor nos vamos, para el rancho, unas, unas dos semanitas, a descansar, pero descansar de qué, si no ando cansado, y no ando trabajando, pero bueno, vamos a ordenar, miren ahí está, agarré un frappé y nada más, y ahorita lo que voy a hacer, voy a ir al banco, ocupo sacar un dinerito, así que, vamos a ir para allá, y ahorita me voy a regresar, para acomodar la paquetería, algo viejo, no sé si lo van a editar, pero tengo un video, como de 20 minutos, puedo editar, ayer no subí video, entonces yo creo que, a lo mejor lo vamos a editar, y luego vamos a chambear, así que vamos a ver, vamos a ver qué hacemos el día de hoy, pero tenemos que hacer todo eso, pero yo creo que hoy estoy llegando a la casa, voy al banco primero, y me voy a poner a editar este video, así que, así que, te reinicia la vida un cabecito, algo bien, llegamos aquí al banco ya, ahorita vamos a sacar un dinerito, que ocupo, que necesito reponer de la paquetería, entonces, en cuando, en cuando, vamos a las dos, vamos a las dos, ajá, ya tiene creo, ajá, así que, ya se las saben, gracias, con el cabecito, algo bien, bueno gente, ahorita ya son, son las 4.21, ahorita, yo estaba editando, le hice un video, así que ya terminé entre editar, y ahorita me voy a poner aquí, a checar la paquetería, a arreglarla, y acomodarla, tenemos que empezar, a hacer las notas, y todo el rollo, así que, mientras voy a comprarme una ensaladita, porque tengo ganas de una ensalada, bueno gente, les cuento algo, ahorita, vine para acá, a comprar algo de comer, verdad, y, les cuento que andaba bien a gusto, bien motivado, subiendo historias, y nomás de repente, de un ratito para otro, como que, como que me dio tristeza, no sé cómo, como que me siento como, como no sé qué siento, no sé si esto va a ser bueno, o sea malo, pero le digo, andaba bien motivado, bien perrona, así que, como que nomás, así como que me dio nostalgia, como que, qué será, yo estaré creando en mis días, también dijera, yo llegando a un lático, qué rollo, qué será, raza, que, no sé, como que siento algo así, como, como aquí en el pecho, no sé qué rollo, pero como les digo, andaba bien, andaba bien contento, andaba bien motivado, bien inspirado, y todo el rollo, y nomás de repente, así como, así como media hora, así, como que se me cortó, como que no sé, pues, como que me dio, como que no sé cómo explicarlo, no sé si me entienden o no me entienden, pero bueno, ahorita vamos a ver, si comiendo se me quita, voy a comprar una hamburguesa, sigue queriendo ensalada, pero, ya estando allí, ya saben que el diablo no duerme, y me compré una hamburguesa, entonces, vamos a, vamos a comer hamburguesía, para ponernos a trabajar ahí con la paquetería, lo que hice, le mandé mensajes a la señora aquí, para ver cómo están mis hijos, a ver si están bien, si, si no está pasando nada con ellos, allá, pues, en la casa todo está mal, como que siento, está todo bien, que como que siento como algo, pues, así, como un presentimiento, no sé qué rollo, a lo mejor algo está pasando, y no, no sé yo, entonces, la señora no me ha contestado, esperemos en Dios que todo esté bien, que no me va a pasar nada, porque está canijo estos presentimientos, y dijera, pero bueno, ahorita vamos a comer, y nos vamos a poner a chambear, pero sí, como le digo, está, está medio raro eso, eso que, nomás ha sido un ratito para otro, como que me dio, como, como no sé, no sé cómo explicarlo, pero bueno, vamos para la casa, miren, esta la hamburguesa que nos vamos a comer, bueno, ya me la estaba comiendo, nomás la voy a mostrar, y ahí están las papas también, así que, miren, ya nos llegó otra ahorita, en lo que yo estaba comiendo, me llegó una clienta, así que ya la anotamos, y ahorita lo que vamos a hacer, tenemos que hacer notas de aquellas, tenemos que pesar, y todo el rollo también, para empezar a acomodar, tenemos que empezar a acomodar todo, para que ella se vaya mirando, yo creo que sí se va a ir bien, llena la trailer otra vez, este viaje, primeramente Dios, así que, vamos a chambear ahorita, bueno gente, ya se me hizo de noche, ya no alcancé ya, pero, ya hice las notas, ahorita estaba, estaba cobrando, estaba haciendo notas, porque, hay una clienta, que es de California, también le estaba haciendo, su nota ahorita, para decirle, cuánto iba a pagar, y le estaba, estaba viendo, cómo le iba a hacer con ella, lo que pasa, que esa señora, muchas gracias, y mira los videos, oiga, esa señora, mandó dos abanicos, de donación, para la iglesia, y de, el templo que hicieron, allí en el rancho, a donde va mi mala iglesia, y mandó un abanico, que va para la, para la tienda, entonces, estaba viendo, porque mandó también, otros dos, creo para su hermana, y unas cositas más, allí, entonces, digo, que voy a hacer, verdad, entonces, como que se me hacía, injusto, cobrarle, lo que estaba mandando, de donación, para la iglesia, entonces, ahorita estaba hablando, con ella, le digo, pues, lo que si puedo, perdonarle, es lo que está mandando, para donación, y para la casa, ya lo demás, como si le quiere mandar, algo a la familia, como a mi mamá, ellos allí, pues yo no les puedo, cobrar paquetería, verdad, es algo injusto, eso que haría, pero ya si ustedes, quieren mandar paquetería, para donarle, a otra gente, ahí del rancho, de blogueros, ahí si yo le voy a cobrar, porque, pues ese no es mi negocio, pues, si no es mi negocio, llevar caridad, y además, pues también está pelada, y llevo, llevo todo gratis, imagínense, voy a viajar gratis, después, como ayer trajeron, aquí paquetería, también para el gordo, y todo eso, y no cobré, porque también, pues siento feo, cobrarle, verdad, ya que por suerte, está mandando cositas, pero también, el problema es que, también no la puedo llevar a todos, pero, ahorita estaba hablando con ella, ya me arreglé, ya, y yo ya estaba haciendo las notas, de todas las personas, que están en Houston, entonces, yo ya terminamos, ya las numere, ya las marqué, ya todo, entonces, también como les dije, vinieron unos clientes, también a traer paquetería, ahorita, ya llevamos más de media trailer, gracias a Dios, yo creo que, yo pensé que no se iba a ir llena la trailer, pero yo creo que, se va a ir hasta el topio, ahora sí, otra vez, entonces, esperemos que, que nos vaya bien, primeramente Dios, entonces, esperemos que todo salga bien en el camino, y ya, ya falta menos de una semana, para viajar para México, y la verdad, saben cuál es el problema que yo tengo, el problema que yo tengo, que cuando estoy aquí, como que me da flojerita, viajar para allá, para el rancho, como no sé, como que me da cosita, dijera, como que digo, otra vez viajar, pero, ya, ya últimamente, como que ya me da flojera, y luego, cuando estoy en el rancho, no me quiero venir, me quiero quedar allá, pero, pues ya me tengo que, no sé, ahorita, últimamente, así me he sentido, así con flojera de viajar, pero, como le digo, es trabajo, hay que trabajar, mucha gente dice, no trabajas, no trabajas, pero si trabajamos, de diferente manera, pero trabajamos, y nada, no vamos a estar recibiendo, ahorita, paquetería, hasta el día, como hasta el día 26, 27, como que era, para más información, háblenos, háblenos, puede ser que el viaje, se atrase un poquito, nos adelantemos, no sabemos, pero nos pueden hablar, como quiera, entonces, vamos a estar saliendo, a finales de cada mes, yo creo, para México, así que, hoy fue un día, muy productivo, para la compañía, aquí de paquetería Benítez, ya que si hubo, hubo llamadas, que van a llevar, paquetería Nosten, hubo llamadas, que van a venir aquí, y nos está yendo bien, como siempre así es, ya a finales, siempre, la gente siempre se espera, para las últimas, para los últimos días, y está bien, se entiende, pero también, pues, yo te quisiera, verdad, también está recibiendo, diario, pero, pero no importa, lo importante es, es trabajar, pero, ya no se esperen, hasta el último, para todas las personas, que mandan cosas, pueden venir antes, ahí no pasa nada, ahí se pueden quedar, en la trailer, y no le pasa nada, a las cosas, todo está seguro, pero, como les digo, ahorita, vamos a meter las cajas, miren, ya son las cajas, que vienen de allá, entonces, ya las pesamos, ya numeramos, ya ahí están las notas, para dónde van, y todo el rollo, entonces, ya acomodamos también, allí, paquetería, ya hasta que se vea bien lleno, y ya con esta paquetería, se va a rellenar bien todo, y ya nada más, vamos a tener espacio, como ese pedazo, nada más, este de aquí, son como unos, seis pies, yo creo, no, no, como unos cinco pies, de trailer, ya, porque ahorita, se va a rellenar todo, se va a rellenar todo, ahí de paquetería, ese espejo, lo tenía pensado, meterlo para adentro, pero no, me dice, me lo voy a llevar en la camioneta, adentro yo creo, pero bueno, así está el rollo, así que vamos a acomodar ahorita, yo creo que ya lo voy a parar, porque ya está oscuro, ya, ya se hizo noche, se mira más oscuro, de como están mirando ustedes, aquí en el teléfono, pero sí, así está el rollo, así que, ahorita, nos vamos a poner a sacar cuentas, porque, a ver cómo vamos aquí, ya les digo, estamos trabajando, llevamos todo esto de paquetería, estos son, estos son recibos, de las personas de Houston, de las que mandaron su paquetería, y aquí está, ya vemos, nos vamos a acabar otro recibo más, pero así está el rollo, así que, ya se la saben, raza, así que, que yo les voy a finalizar este video, gente, ya como ya saben, ya se dieron cuenta, no les estoy haciendo los videos muy largos, ya que se los estoy haciendo un poco cortos, verdad, yo creo que se los voy a estar haciendo, ya como de 20, 25 minutos, ya cada video, para, para que no se aburran, pues, para que los miren todos completos, y no estén aburridos, que no estén tan largos, como de 40, 45 minutos, es algo muy largo, saben, y yo miraría un video así, yo creo, pero, lo que voy a hacer, voy a grabar más, y voy a cortar el tiempo, saben, como, no sé, no sé cómo decirles, voy a grabar más cosas interesantes, pero menos tiempo, debe de agarrarme platicando, 10 minutos, voy a platicar 2, 3, y mostrar más, hacer el contenido más entretenido, entonces, pues, yo creo que este va a ser todo, por este video, así que, lo vamos a estar haciendo diarios, así que, a ver cómo nos va, ahí viene, este, el otro, el gemelos, dicen, ¿qué vas haciendo? aquí, traje cosas, para que nada, no, no hay nada, no, se fue, yo creo que traje las cosas, ya está, pero bueno, antes de finalizar, este video, me dijo el compa Otilio López, el muchacho que vieron aquí, el granitero, que le mandara un saludo, allí a sus carnales, así que, le vamos a mandar un saludo, a compa Roberto, un saludito para Abel, un saludo para Sergio, y un saludito ahí para Otilio, también, claro que sí, ¿ya te vas gallo? ¿Puedo regresar? No va, aquí te esperamos pues, así que, ahí está su saludos chavalones, muchas gracias aquí, por mirar al compa Michelón, se le agradece, y ya saben, allí compa Roberto, compa Abel, compa Sergio, la compa Otilio, manden cositas, manden cositas, apoyen aquí a este chavalón, que están empezando su negocio, y a todas las personas, también que andan trabajando, aquí, que andan, para todas las personas, también que andan aquí, mirando este video, apoyen a la raza, ya se la saben, así que ahí estamos chavalones, este, ahí les mando un saludo, yo aquí de parte de Michelblogs, hasta donde quiera que estén, y muchas gracias por apoyar, por mirar nuestros videos, y muchas gracias por, por estar aquí, ya se la saben, así que ahí estamos a la orden, para les orden, y para poner orden, no se vayan sin dejar su like, y ahí estamos, y nos vemos hasta el próximo video, y hasta la próxima, bye. Sous-titrage ST' 501, Gracias por ver el video.